Como es que lo baila la bonita, el Z, vela, telequisita, si tú tienes tu piqueta, el intruso, si tú sabes que tú tienes lo que aquí se necesita, como es que tú rompes suavecito, como es que tú rompes despacito, dame un tantito y te explico, pégate que todo se baila pegadito, ahora ponte de espalda con la mano en la nuca y suavecito, dale hasta abajo sin perder pasito, dale pa' arriba y te explico, pégate que todo se baila pegadito, como es que tú rompes, si se va a formar revolú, tímida, pero se desata poca luz, ven pégate, que esa es la actitud, estás al garete porque así te sientes bien su picucu, ahora ponte de espalda y hasta la exquisita, si aquí nadie es fácil y bonita, ante muerta que es sencilla, tiene un pique de cabrón de esas que muchas necesitas, rompe si esto te encanta, tu movimiento es peculiar pero mujeres hay ranta, cuando tú rompes nadie te aguanta, con ese burrito asombra así que destrapa, dale, como es que tú rompes suavecito, como es que tú rompes despacito, dame un tantito y te explico, pégate que todo se baila pegadito, ahora ponte de espalda con la mano en la nuca y suavecito, dale hasta abajo sin perder pasito, dale pa' arriba y te explico, pégate que todo se baila pegadito, muérdete los lápios y saca la lengua esta vez, exótica ponte a trevita pepe, ven que te voy a someter, al ritmo que tú bailas no es normal si que yes, ey con ese pantaloncito da que se me sale el alma, por si acaso cuando bailas no te encalda, foco dale con calmo, ahora rompe como un vibrador dentro de tu narco, como es que lo baila la bonita, velate la exquisita, si tú tienes tus piquetes, si tú sabes que tú tienes lo que aquí se necesita, como es que tú rompes suavecito, como es que tú rompes despacito, dame un tantito y te explico, pégate que todo se baila pegadito, ahora ponte de espalda con la mano en la nuca y suavecito, dale hasta abajo sin perder pasito, dale pa' arriba y te explico, pégate que todo se baila pegadito, ay, hey T-Fat, la marca más grande, uh, dímelo Yaya, Yo-Kai, J.R.B. Musicwell, el Z, el intruso, sativoco coloso, Salsosa, Salsoso, New Way Pty, newway.com.pa, pichala.